Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 12 de septiembre. Empezamos a grabar a las 6.31 de la madrugada, hora española, 12 y media de la noche, hora de Nueva York. Como pueden ver, hoy estamos casi un par de horas antes de lo normal, pero tengo un día muy complicado por cuestiones personales y tengo que grabar un poquito antes. También advertirles que hoy no habrá vídeo de media sesión y que el vídeo de crónica de cierre posiblemente lo haré más tarde de lo habitual, a lo largo de la tarde-noche. Ya mañana volveremos a la total normalidad, con los vídeos y con todo. Es un poco solo hoy que tengo temas personales un poco rollos a lo largo del día. Bueno, pues a estas horas, como decía, 6.32 de la mañana, hora española, tenemos a los futuros europeos que aún, bueno, que a estas horas están abiertos, pues con subidas moderadas, es lógico, porque ayer en Wall Street, pues tuvimos subidas al final. Tesla se echó el mercado a la espalda con una subida de cerca del 10%, nada menos. Una subida impresionante. Lógicamente, un valor así arrastra mercado. Además, fue una cuestión de tecnología. El S&P 500 y el Nasdaq subieron por la tecnología porque si nos íbamos al RSP de igual ponderación, pues apenas subió un 0,1%. Luego, todo estuvo centrado en la tecnología y especialmente en esa subida tan fuerte de Tesla que tuvo un volumen un 50% por encima de lo normal. Es decir, que además fue una subida con mucho volumen. Y hay que recordar que gracias a una subida de recomendación por parte de Morgan Stanley que le subió el precio objetivo a casi 400 dólares, nada menos. Eso supondría un 50% de subida respecto al nivel donde está ahora como a poco. Bien, así que parece que las bolsas andan más o menos tranquilas. Tenemos en divisas que también se han tranquilizado las cosas. Ayer ya saben que hubo mucho movimiento en el yen japonés. Después de que el Banco Central de Japón empezara a soltar indirectas de que podía dejar el control de la curva de tipos. ¿Y quién piensa que puede ser simplemente una estrategia verbal dentro de las intervenciones verbales que están haciendo para que el yen deje de bajar contra el dólar? Claro, si tú dices que vas a levantar el control de la curva de tipos próximamente pues es muy alcista también para el yen japonés como se pudo ver ayer. No se sabe. El caso es que todos estos anuncios pusieron nerviosos a los bonos y frenaron claramente a las bolsas en sus intentos de rebote. Tenemos al Bitcoin que recupera la caída de ayer con una subida, al menos en parte, con una subida del 2,71% hasta los 25.845. En cuanto a los bonos, los bonos alemanes aún no han abierto pero como podemos ver los bonos americanos están planos completamente en niveles de rentabilidad demasiado altos y con mucha tensión. Y además hay muchos comentarios respecto a los bonos. La mayoría de bancos de inversión siguen súper negativos. Y ayer por la noche sorprendió a todo el mundo pues el presidente de JP Morgan que suele tener declaraciones muy explosivas y cuyo grado de acierto con esas declaraciones explosivas es muy bajo. Este hombre es el que habló de la tormenta esa económica que ya debía haber pasado y otra serie de cosas. Bueno, pues ayer también estuvo un poco apocalíptico y dijo que él no recomendaba para nada comprar bonos a estos niveles porque según su teoría la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años podría llegar al 5,5% nada menos. Desde luego que si eso es así además de la bajada de bonos pues no quiero pensar la bajada de las bolsas también. Y además dijo que él estimaba que el petróleo iba a llegar a 120, 150 dólares por barril. Mucha subida me parece a mí esa para el petróleo desde luego que no es imposible pero para que eso fuera así China tendría que recuperarse mucho porque si no, no va a ser fácil y de momento pues China no parece que se haya recuperado demasiado. Por cierto, durante la noche tenemos comentarios desde China bastante importantes porque Country Garden el gigante inmobiliario en problemas en China pues parece que ha conseguido tres años de prórroga para pagar hasta seis bonos onshore en un acuerdo con los acreedores. Eso es tranquilizador teóricamente aunque la bolsa china no está precisamente muy animada tampoco. También ha habido noticias de que el Banco Central Chino pues ha aportado nueva liquidez al mercado. Pero siguen sin aparecer las medidas contundentes que es lo que el mercado quiere que proponga cosas de gran calado pues teniendo en cuenta lo mal que está la economía de China. En cuanto a los futuros americanos en el Globex pues tras las subidas de ayer tenemos bajadas moderadas no son gran cosa y si nos vamos al gráfico del SP500 pues vemos que está moviéndose en una zona estrecha donde le actúa como soporte el Kiyun del complejo Ichimoku y donde le actúa como resistencia la media de 50. Ahí está tonteando. Seguimos en las mismas. Si rompe la media de 50 y sale de la nube Ichimoku que cada vez lo tiene más fácil porque como vemos a partir del día 15 a partir del viernes de esta semana la nube Ichimoku va a bajar mucho y va a ser más fácil atravesarla además se va a poner mucho más delgada. Es mucho más fácil atravesar. Ahora mismo ya se está estrechando mucho. Es más fácil atravesar. Si eso lo hiciera habría que pensar que la fase correctiva tiene toda la pinta de que ha terminado con razón o sin ella con la macro en contra y con todo. Si en cambio pierde el Kiyun lo normal es que vaya a ver la fortaleza del soporte que tiene a media de 100 y si lo pierde pues aquí. Y ahí puede ser para muchos con toda seguridad entre ellos para mí un posible punto de compra interesante. Ya saben que mucha gente vio aquí un hombro cabeza a hombro de momento no se ha confirmado para que se confirmara tendría que perder la línea clavicular que está entre 4404 y 4.422. No obstante como siempre digo cuidado con estas figuras porque fallan más con la escopeta de feria estas de los hombros cabeza a hombro. Los invertidos son algo más fiables pero estas no son muy fiables y en cualquier caso si se activara no tiene fácil cumplir el objetivo teórico que sería desde la línea clavicular hasta la cabeza porque aquí está la media de 200 y un soporte natural además de gran importancia. Bueno, pues así están las cosas al punto de vista técnico. El oro baja 0,08 hasta 1945 y el petróleo ahí sigue amenazante con una subida de 0,6% hasta 87,81. Si vemos el gráfico que hace varios días que no lo miramos bueno, pues se confirmó definitivamente la ruptura de resistencias ahora mismo ese nivel que ha roto es una zona de soportes de gran envergadura además ahí está el Kiyun que lo refuerza estamos hablando de la zona 83 mientras no pierda el 83 que no va a ser fácil perderlo pues bueno pues ya ven tiene bastante recorrido lo vamos a ver en semanas aquí está en semanas como vemos en semanas está en un momento importante porque por primera vez desde que inició la caída en julio del 2022 tras haber roto hasta tres resistencias de gran envergadura está a punto de escapar de la nube Ichimoku y el RSI ya está por encima de 60 así que en semanal se aproxima a una señal de compra de bastante envergadura que podría llevarle 100 111 o sea al final Daimon va a acabar por acertar bueno técnicamente hablando existe la posibilidad más temas que comentar el Nikkei que aún no ha cerrado porque hoy es más temprano estaba subiendo moderadamente alrededor de un 0,5% más o menos Morgan Stanley no está ha dicho que no está de acuerdo con JP Morgan y ha comentado que para ellos hay que comprar bonos en las caídas que esto está llegando demasiado lejos y que ellos opinan que puede ser una muy buena oportunidad de compras han comentado además en el mismo paper y no me extraña porque es verdad que se sienten solos en esta recomendación que ven que todo el mundo está dando la recomendación contraria es curioso ¿no? este comentario otro punto importante que presiona quizá un poco la baja al Nasdaq es que Oracle dio resultados ayer tras el cierre y han sido malos y el valor en este momento en el fuera de horas a estas horas está bajando un 9,2% nada menos no olviden que hoy esta tarde es el evento Apple donde va a presentar el iPhone 15 vamos a ver qué movimiento puede tener ya saben que el mercado es extraordinariamente reactivo a las cosas que hace Apple y por lo tanto es muy importante ver su reacción y que también muchos operadores estarán esperando el IPC de mañana vamos a dar un repasito al paper de cierre de ayer de Goldman y daremos por terminado el vídeo bueno aquí podemos ver que ayer hubo un desequilibrio comprador en el MOC de muy pequeña cuantía solo 125 millones y el volumen sigue siendo muy bajo es tremendamente bajo es que esto es una muestra muy clara de que las manos fuertes están tocándose las narices a la espera de mayor definición porque el volumen es muy bajo tanto los días de subida como los días de bajada es muy bajo siempre 9.300 millones de acciones negociadas contra 11.000 millones de acciones negociadas de media en el año y atención a la volatilidad que sigue siendo muy baja el VIX cayó 36 puntos básicos hasta 13,79 como pueden ver aquí Goldman dice que los mercados los mercados rebotaron ante el renovado optimismo en cuanto al soft lending es decir al aterrizaje suave ¿no? que dicen que fue espoleado por los comentarios dovis de Nick Timiraos que como saben suele filtrar todo lo que piensa la Reserva Federal y que como ya comentamos ayer pues ha dicho que no van a subir los tipos en septiembre y que hay un gran cambio en la Reserva Federal una nueva corriente de opinión no van a subir los tipos y por supuesto reconocen que la subida de Tesla pues fue decisiva igual que la de Meta que subió 3,25 la actividad fue muy moderada 4 en una escala de 1 a 10 dice que la actividad de sus clientes permanece bastante baja porque todo el mundo está esperando a ver que sale en el IPC de mañana como es muy normal y eso también va a seguir pesando en la sesión de hoy y aquí les he destacado un azul un párrafo que está bastante interesante lo que más me interesa es que dicen aquí que los flujos son bastante quietos que la volatilidad realizada está en mínimos la volatilidad realizada es la histórica la que se calcula con una fórmula no la que cotiza con expectativas como el VIX de una semana están mínimos de dos años y que el extractor semanal del que ya hemos hablado en muchas ocasiones es tan solo del 1,05% es muy bajito teniendo en cuenta que hay un dato de IPC por en medio pues no parece que sea esto una expectativa de volatilidad excesivamente alta que digamos por lo tanto mercado tranquilo que sigue un poco a la espera de acontecimientos a ver qué pasa con la gran tecnología a ver qué pasa con los bonos tienen todos los datos si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales les recuerdo que hoy no habrá crónica de media sesión y que el vídeo de cierre lo haré más tarde de lo habitual y que mañana ya volveremos a la normalidad muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí les deseo que pasen una muy buena jornada hasta pronto y 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 Gracias.